Nos vinimos a la producción del nuevo videoclip de Guzzi, Tú Tienes Razón, con Silvestre Dangón. Veamos qué pasa detrás de cámara. Guzzi, bienvenido al canal Voxmoo. Estamos en la producción de Tú Tienes Razón. Muchas gracias. Sí, estamos aquí en la producción del videoclip ya de la canción, una canción que grabé junto a Silvestre Dangón, que escribí hace ya algunos años, pero que hace parte de mi último disco que lancé hace seis meses, se llama Al son de mi corazón. Así que bueno, gracias por estar aquí en esta experiencia bonita que es grabar un video, grabar un videoclip y esta canción que es muy especial para mí, que se llama Tú Tienes Razón. Bueno, esta canción representa mucho la vida del artista, del cantante, ¿sí? Sí, ustedes ya han ido escuchando un poco la letra, yo creo que también se han sentido identificados porque andan todo el tiempo, me imagino, detrás de cámara, haciendo producciones, buscando entrevistas. Y eso para mí es lo más importante, llevar un mensaje a través de mi canción. Es mi historia personal, pero yo quiero que la gente se sienta identificada con mi historia. Bueno, ¿y qué proyectos tienes? ¿Algún concierto con Silvestre con esta canción? Bueno, ojalá, ya hemos cantado esta canción en algunos escenarios juntos, pero la idea es que a partir del lanzamiento se nos vuelva como un buen recuerdo para que cada vez que nos crucemos en diferentes escenarios la podamos cantar. Me alegra mucho poder tener un artista como él en mi producción, en este videoclip, que seguro va a dar mucho de qué hablar, a la gente le va a gustar, estoy seguro de eso, es una muy buena historia. Y bueno, yo creo que la gente va a disfrutar mucho, Tú Tienes Razón. Hola mi gente de Voxmove, yo soy Guzzi, me pueden seguir en mis redes arroba guzimusica, en mi página www.guzimusica.com, en Instagram también como arroba guzimusica, ya que sigan todo lo que pasa con mi vida musical aquí en Voxmove. Silvestre, bienvenido a canal Voxmove. Estamos en la producción de este videoclip con Guzzi, ¿cómo has sentido esta experiencia? Maravillosa, maravillosa, pienso que el video se ha hecho como es la canción, total, de una manera muy real, muy sencilla, muy humana, muy natural. Nosotros, aquí estamos sacando la parte, esa bohemia sentimental de cada uno de nosotros. Es como la vida del artista, ¿no? No nada más el cantante de bien apto, sino de todos. De todos, de todos. Yo pienso que más que todo de la vida de aquel ser humano que se dedica a buscar su futuro. Y entonces, eso trae, por consecuencia, abandonar a seres queridos, abandonar tierras, abandonar su esencia. En fin, yo pienso que es una canción que no solamente le pega a los músicos, le pega a todas esas personas que salen desde las 5 de la mañana y regresan a las 10 de la noche de trabajar. Es como la imagen del vallenato, pero ya fuera el machismo. Ya fuera el machismo. Yo pienso que el machismo está en su estado más crítico desde sus inicios. Ya son muy pocos los hombres que quedan machistas. Yo soy un ejemplo de ello. Yo fui un machista mucho tiempo, pero a medida que uno va, ¿qué te digo? Con la experiencia de su hogar, los hijos, ya uno comienza a ver la vida de una manera distinta. Este saludo va para vos, Mooc, de todo corazón, Silvia Estrenangón. Y tú tienes razón, hoy te olvido lo que pasa, yo te pido perdón, mi amor fue tu intuición, y tú tienes razón, y cuando la tengas siempre tienes la razón.